y a una cuadra de laguna y estamos a cuatro o cinco cuadras de ahí cuatro cuatro casas cuatro viviendas cada uno con dos cuartos dos baños garaje afuera no 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 pero ya principal va a ser un cuadro que es creo cuatro días cada uno de los cuartos dos baños tiene todo tiene luz tiene agua tiene servicios tiene vía tiene internet tiene teléfono tiene vía pavimentada tiene todo lo que usted necesita para para este duples ya me ha servido jaramillo 239 440 4104 o 239 645 60 y 17 239 440 40 40 Este lote está cerca a los puertos internacionales de Mayer, cerca a los hechos comerciales, cerca a Laguna Edith, cerca a Formayer, cerca a la I-75. Llámenos para mostrar el lote de su familia. Estos son duples de venta, esto es un lote de duples de venta en una principal avenida. Mira que hay un duples a los lados. Estos son dos lotes, que estamos vendiendo a 9.500 cada lote. Usted puede hacer aquí un cuadruple, esos cuadruple se pueden vender a 120.000, 125.000, o sea que usted puede vender los cuadruple sin casi medio millón de dólares. O sea, cada uno es 125. El duples va hasta el fondo de allá, hasta ese lado. Aquí tenemos los dos lotes, marcados. No había casita comerciales. Estos duples son de 8.000 kilómetros. 1.900 pies cuadrados. Casi en pies cuadrados. Casi en pies cuadrados. Esta es una granca porque son dos lotes pegados. Esta es una granca porque son dos lotes pegados. Estos son los dos lotes, que son de 1.000 piernas cuadrados. Estos son los dos, son los dos. Estos son los dos. Estos son los dos. Si es un estáual, te están los dos. Muchas gracias. Agua, ten Ryte, está Beast durando la noche.